Me está gustando mucho llegar a trabajar en la moto. Me encanta que me lo digas. No hay nada como sentir la libertad del viento en el rostro, la velocidad, la adrenalina. Mientras más te conozco, más te entiendo, David Paredes. Gracias por ayer. Como quieras. Voy a ver un paciente. Espera, 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 espera. No te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido.